Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Comenzamos con solteros, solteras. Primero vemos tema economía y trabajo. Ahora mismo estás en un momento de que vas a experimentar muchos cambios. No te preocupes, te dicen, no te preocupes. No tengas tanta inseguridad, tanta inquietud. Van a aparecer personas en tu vida que te van a aligerar esa carga ahora mismo que tienes. Tienes demasiado trabajo, estás con un poquito de estrés. Y sobre todo que haces demasiado esfuerzo por complacer a los demás. Tus sueños se van a hacer realidad. Estás trabajando intensamente para, digamos que para conseguir éxito. Pero el éxito te va a llegar sí o sí, sí o sí. Vas a conseguir tus objetivos y tus metas. Todo lo que tú te has puesto en mente, digamos que eso lo vas a hacer realidad. Y vas a trabajar duro por ello, por conseguirlo. Muchos vais a tener un ascenso en vuestro trabajo o un cambio de trabajo donde vais a tener un puesto muchísimo mejor. Un puesto importante y relevante donde tú te vas a sentir satisfecha, satisfecho con ese trabajo. Te va a llenar muchísimo ese tipo de trabajo que vas a desempeñar. Es una actividad nueva, diferente. También para muchos se presentan nuevos retos. Y no te agobies porque tú tienes todo a tu favor. Tienes las cualidades necesarias y que necesitas para triunfar. Hay firma de documentos, firma de papeles, firma de contratos. Lo más seguro es que los que estáis sin trabajo, os llegue un nuevo trabajo y tengáis que firmar nuevos contratos de trabajo. Porque hay firma de contratos, de papeles, de documentos. Y esto ya es algo inminente. Un mundo nuevo de posibilidades se va a poner delante de ti. Estarte como muy atento, muy atenta a nuevas oportunidades que a lo mejor se te pueden pasar por alto. Que tienes que estar como muy vivo, como muy viva para saber, darte cuenta de esas oportunidades que se presentan. Y que puedes hacer dinero con esas opciones que vas a ver o que se te van o que vas a crear. O desde tu creatividad, desde tu imaginación, vas a poder, digamos, idear algo que vaya a ser algo financieramente muy positivo para ti. Que vayas a crear algo de la nada desde tu creatividad. Porque todo negocio, todo proyecto nuevo empieza con una idea, dando forma a una idea. Te están diciendo ahora mismo que tu situación actual ha concluido. Que estás terminando esta etapa y estás empezando otra. Tienes por delante nuevas oportunidades y oportunidades también para ser feliz. Bueno, y vemos ahora cómo es. Ahora vamos a ver lo que es el tema. El tema sentimental. ¿Estás conociendo personas o te estás comunicando con nuevas personas? Una persona, hay una persona en el momento actual, con esta persona tú te estás sintiendo bien con esta comunicación. Es una persona con un puesto muy importante y económicamente también está bien. Y hay otra persona que si no te estás comunicando ahora te vas a comunicar en un futuro muy próximo, muy próximo. Pero esta persona es como que tiene algunas ataduras. Tiene algo que, digamos, le impediría estar como muy libre para empezar una amistad, una relación o alguien. Tú casi te vas a decantar por la nueva comunicación con la nueva persona que está por llegar. Pero esta persona tiene que soltar algo que le mantiene atado a una situación o a una relación anterior o algo. Pero con esta persona es como que tú vas a ver la magia. Es como que te va a parecer muy mágica esta persona. Como que tiene algo que a ti te atrae, que a ti te llena, que a ti te llama. La persona que te está comunicando actualmente o que te vas a comunicar actualmente pronto, es una persona que también te llena porque es una persona romántica, es una persona muy sensible. Pero al final es como que no te vas a sentir tan atraída o tan atraída como con la otra posibilidad. Pero vas a tener esa complicación que no vas a saber por qué opción elegir o lo que sea. Vas a tener un poco de conflicto ahí, un poco de conflicto. Bueno, y ahora vemos el tema laboral, económico, economía para las personas que estáis en una relación. Comunicación, economía y trabajo. Algunos sentís como que se os ha puesto todas las cosas en contra, como que no sale nada al derecho, como que el mundo está al revés, como que tu vida está del revés. Un cambio importante se aproxima, bastante importante y bastante rápido. Una llamada, una comunicación de un nuevo trabajo llega también. La situación que estás atravesando ahora es un poquito complicada en cuestión laboral y económica. Pero paciencia, paciencia, paciencia porque esta situación va a pasar y rápido. Esta etapa se termina, se termina. Estáis también algunos luchando y compitiendo con alguien para, con otras personas para un puesto de trabajo, para un emprendimiento. Es como si también tuvieseis un negocio y tenéis como mucha competencia alrededor y las cosas no están funcionando como deberían de estar funcionando. Te piden que tengas paciencia y que hagas algunos cambios en tu negocio, en tu emprendimiento. Y las cosas verás que avanzan y empiezan a florecer. Bueno, y ahora vamos a ver un poco tema sentimental. Tú quieres dejar una situación, quieres dejar atrás una situación que te está creando infelicidad. Tienes bastantes enfrentamientos con tu pareja o vas a tenerlos, vas a tenerlos. A ver, se va a producir un cambio importante, un cambio brusco, un cambio brusco. Tú sientes, tú tienes sentimientos de amor hacia tu pareja. Tu pareja va a hacer algunos reajustes en cuanto a la relación. Digamos que va a estar como mucho más romántico, como mucho más pendiente de tus necesidades, de lo que necesitas. Digamos que la conexión se va a dar con más fuerza. Porque hay mucha pasión, hay mucho sentimiento, hay mucha química, mucha química entre los dos. Pero a veces las cosas externas que nos rodean son las que nos crean esos malestares o esas dudas o esas incertidumbres. Pero no tienes por qué tener tampoco ninguna duda con relación a tu pareja. Ninguna duda. Puede que esta persona esté demasiado cargado de trabajo, demasiada responsabilidad y esté un poco agobiada o agobiada por temas laborales. Pero hay una química especial impresionante entre los dos. Y si no la hay, la va a ver próximamente. Pero vamos, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Tu persona especial tiene muchísimo amor y admiración por ti también. Próximamente, para los que todavía no habéis formado un hogar, no habéis creado una familia, vais a crear una familia y un hogar. Y va a haber próximamente, para muchos habrá una convivencia en común, una relación de compromiso formalizada. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.